ahora vamos a tratar con una que ya teníamos desde hace tiempo guardada le hicimos el video desafortunadamente se nos daño pero seguimos a trabajar con ella la Thompson, si señores la Thompson, calibre 45 como pueden ver es una munición muy muy poderosa muy muy escasa en Colombia por eso no podemos darnos el lujo de disparar tanto como quisiéramos esta submetralladora como todos la conocemos se utilizó muchísimo en la segunda guerra mundial esta submetralladora es la versión militar no la versión civil la versión civil es la que utiliza Capone por allá en 1930 como reconocemos la versión civil de esta metralladora fácil, la versión civil tiene el mango de carga arriba un proveedor que puede ser redondo y tiene un grip delantero, una agarradera delantera esta no es la versión civil, esta es la versión militar que no tiene grip delantero, su pin de carga es lateral y su proveedor es recto como característica particular esta submetralladora es de las pocas que quedan no solamente en Colombia en el mundo de las originales después hubo réplicas de estas que también disparaban calibre 45 pero estas de las originales ¿por qué? porque en 1976 el gobierno de Estados Unidos dijo que esta submetralladora no era más funcional y mandó destruir absolutamente a todas las que había después podemos puntuar un poquitico más en Wikipedia ahora a lo que vinimos el recoil que tiene esta submetralladora es absolutamente nulo no tiene absolutamente nada de recoil, es pura, pura ingeniería como les estaba diciendo aquí están los tiros de 45, ah, aquí están los tiros de 45 submetralladora Thompson, perfecta, simplemente perfecta, es ingeniería pura, no tiene absolutamente nada de recoil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!